¿Por qué voy a elegir el hospital Jarman Estrias y Puyol? Porque es un hospital de tercer nivel que maneja todo tipo de patología estructural, tiene servicio de hemodinámica, de arritmias, de la unidad de insuficiencia cardíaca y creo que es un hospital para hacer cardiología, para formarte en cardiología muy completo. También tenemos código 24 horas los 7 días de la semana y también tenemos unidad coronaria por los cardiólogos que creo que puede ser para la formación algo muy importante. Con asistencias, con dispositivos avanzados, cirugía cardíaca, tiene servicio aquí. Completo. Muy completo, muy completo. El que més m'ha sorprès del servei realment ha sigut que tot i que és un hospital molt gran que tenim pràcticament de tot i que hi ha molta gent treballant, som un equip súper gran entre infermeria, saldadors, metges, tothom, som una petita gran família, tots ens coneixem, sempre hi ha molt bon rotllo, això és el camí, jo és amb el que em quedaria el que més m'ha sorprès. Bueno, y lo que más me gusta de la residencia en este hospital son mis residentes mayores. Bueno, no, es la accesibilidad de todos, los residencias mayores, de los adjuntos, siempre estás acompañado, tanto en las guardias como en todas las rotaciones y todo el mundo está predispuesto a resolverte todas las dudas. Yo creo que es una de las cosas más importantes. I l'ambient de treball, com hem anat dient, tant el company com jo, és excelent. Hi ha molt bon rotllo entre la gent, hi ha molt bon rotllo amb els adjuntos, amb els altres resis, intentem sempre fer plans. Jo crec que és el que més destacaria realment del nostre hospital i és que tothom es coneix i ens estimem molt. Jo crec que és el que més destacaria realment del nostre hospital